La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos reunimos y especialmente para saber cosas hermosas de nuestros jóvenes, de las actividades que también se están realizando con ellos, para ellos y en fin, todo lo que significa el trabajo de la comunidad. Hoy tenemos una sorpresa, queremos hablar con nuestros invitados. Vamos a comenzar primero, como siempre, con los jóvenes, pero después vamos, después de la presentación, ir viendo también todas las lindas actividades y las propuestas que ellos nos traen. Porque hoy nos encontramos aquí, un pequeño grupo, para compartir lindas experiencias, como siempre. Muy bien, aquí le damos las bienvenidas a nuestros invitados, a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y la presentación, como siempre, vamos a tener que dar a las damas, muy bien, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Padre. Estoy muy gracia de estar acá. Un gusto poder representar a la parroquia y a los jóvenes también. Mi nombre es Fátima, tengo 16 años. Soy del barrio San Pedro, como decía, participo en el grupo juvenil, suelo estar en algunas partes de la parroquia también ayudando, en el coro, en la liturgia, siempre tratando de motivarle también a otros jóvenes. 16 años entonces, Fátima de México. Sí, hace muy bien. Provencita, siempre, pero eso parece locutora luego, ¿sí o no? ¿A qué estás estudiando, Fátima, entonces? Estoy en primer curso, estoy todavía estudiando, sí, ciencias básicas, tratando de descubrir en este proceso mi vocación, y siempre tratando de ayudar a los otros jóvenes también que se acercan a mí, y así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, Fátima? Estoy tratando de descubrir mi vocación. ¿A qué te estás refiriendo directamente? ¿Qué tal si, a ver si el Señor me llama a la vida religiosa o a la vida de casada, ¿verdad? Que son las vocaciones que nos dan la iglesia. Ya, entiendo. Bueno, muy interesante. Y ahora vamos primero a la presentación, después seguiremos hablando más ahí con Fátima, que está viniendo de esta comunidad también, es Calabrinianos. Bueno, después ya, ustedes ya le vieron aquí al padre, a ver, un mostrado un poco en plano general, ahí le vemos ya al padre, pero ya le vamos a presentar enseguida, después vamos a conocer también sobre este hermoso cariño. Y aquí, vamos a preguntar ya a nuestro joven que está aquí a nuestra derecha, ¿qué tal? Bienvenidos a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué tal, padre? Soy Carlos Orellana, soy venezolano, tengo cuatro meses recién en este hermoso país y conocí al padre Eitor en la parroquia de las Mercedes y ahorita estoy participando en todas las cosas que tienen los jóvenes en esa iglesia. y ahorita me estoy dedicando a trabajar y a los estudios que pronto empezaré nuevamente. ¿Cuántos años tenés, Carlos? Tengo 18 años. ¿18 años? Bueno. Sí. ¿Y con quién viniste, Carlos? ¿Viniste con tu familia? ¿Viniste solo? Yo me vine solo. Yo estaba en Ecuador y me atreví a venirme solo hasta este país donde me está dando ahorita muchas oportunidades y en la iglesia donde estoy que me ha abierto las puertas grandemente y agradezco mucho por eso y incito a los jóvenes de hoy en día a que participen junto con nosotros en nuestras actividades de las iglesias que es lo mejor entrar en el camino de Dios y seguir el camino a la verdad y la vida que es lo que nos manda Dios a seguir. Bueno, ¿y qué parte misma de Venezuela es tu ciudad? Yo soy de Varinas, Venezuela. ¿Dónde queda eso? Norte, sur, este, oeste. Porque Venezuela es enorme. Sí, es muy grande. Eso queda al norte de Venezuela. ¿Al norte? Sí. Ya. Bueno, yo todavía no tuve la dicha de pisar Venezuela. Así es que... Te invito a que la visites. Es maravillosa, hermosa. Sí, sí. Te vas a enamorar de nuestro país. Conocí a muchos venezolanos, eso sí, sobre todo en los estudios también, cuando estaba compañero, personas buenísimas, entonces siempre de Venezuela. Hasta muy por ahí cerca estuve, pero no llegué hasta Venezuela. Bueno, y ahora le vamos a presentar, ustedes ya le vieron aquí al padre. Padre, bienvenido también a nuestro programa, su nombre, y ya vamos a hablar un poco de este carisma tan importante y tan lindo que es el carisma escalabriniano. Bienvenido, padre. Muchas gracias por esta oportunidad. Somos escalabrinianos de Juan Bautista Escalabrini. Y yo soy padre Roberto, soy brasileño, y en mi vida de sacerdote ya 35 años, anduve ya por un poco de este querido mundo, con esta misión de ser presencia, un migrante entre los migrantes. Hoy la movilidad humana es algo muy común en nuestro planeta. Ya pasamos muchas veces lo que son las fronteras en busca de trabajo, en busca de mejores condiciones personalmente, como dijo Carlos, o a veces también en familia. Y hoy el desplazamiento de personas en este planeta es algo que sucede a menudo, o por situaciones políticas, o por situaciones económicas, o por situaciones también climáticas. A veces por situaciones que suceden, nos desplazamos en busca de mejores condiciones de vida. Qué bien, padre. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí presente. Ya vamos a hablar enseguida, padre, sobre este carisma tan interesante, ¿verdad? Lo que nos trajo, lo que nos dejó, legó como carisma Juan Bautista Escalabrini. ¿Usted de dónde es padre de nacimiento? ¿Dónde nació? Yo nací en un pueblito llamado Guaporé, que es prácticamente casi centro, ahí cerca de la región de Benton González, Caxias do Sul, Pasofundo, Río Grande do Sul. De ahí vinieron mis ancestros de la región de Treviso, cuando el hambre azotó Italia en el momento de la unificación. Decían nuestros ancestros, nuestros abuelos, o migrare o rubare. Y se aventuraron por estas tierras americanas en busca de un terruño, de un lugar a donde le dieran el pan. Y llegaron también al sur de Brasil con otras comunidades, los alemanes, los polacos también. Y de ahí nací en una familia muy interesante. Somos cinco hermanos, mamá todavía vive, somos tres todavía hermanos vivos. Y dedicados a la familia, a la tierra. Y yo me enamoré de este carisma al ser monaguillo en mi parroquia. Y de ahí seguí este ideal ya por 40 años de consagración religiosa. Y 35 de sacerdotes, eso es lo que dije, ¿verdad? Bueno, muy bien, eso es decir, estamos recibiendo a nuestros amigos aquí, que vienen a visitar al Padre Roberto, Carlos y Fátima. Con este carisma tan interesante de los escalabriñanos. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Hay de mí si no evangelizar, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal, Ñandellara Ñe. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandellara Ñe. Hay de mí si no evangelizar. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo, como siempre, compartiendo cosas hermosas. Hoy tenemos al carisma escalabriniano, Juan Bautista Escalabrine. Después, Padre, le vamos a preguntar algo más, ¿verdad? Sobre todo lo que significa este carisma tan hermoso. Yo tuve la oportunidad también de visitar, sobre todo en Roma. Allí siempre se reunían y como nosotros éramos extranjeros en ese momento, pero de todas partes, ¿verdad? Recibían, era una cosa maravillosa. Las misas, las actividades que se realizan para todas. Los centros donde los migrantes se reúnen en Roma son muchos. Ah, muchísimos, muchísimos centros. Y por eso es que conozco muy bien, y ahí estaba también la comunidad paraguaya que se reúne. Por eso es que conozco muy bien el centro escalabriniano hermoso, que es el camino también que va a la Universidad Salesiana, por eso es que queda muy cerca allí, entonces, en Roma. Bueno, y vamos con los jóvenes ahora. Queremos saber algo. Fátima, te vamos a preguntar a vos, ¿qué ustedes están haciendo? ¿Dónde ustedes están realizando sus actividades aquí en Paraguay? Para dar a conocer también todo lo que significa este centro escalabriñano. Y sobre todo conocer todos estos desafíos que los jóvenes tienen en su realidad. Nosotros estamos en el barrio Las Mercedes, precisamente de ahí cerquita. Yo soy personalmente del barrio San Pedro, pero me toca ahí en la parroquia. Y estoy en el grupo juvenil, como te dije anteriormente, siempre tratando de involucrarme en varias cosas, ¿verdad? En la liturgia, en el coro, también a veces soy monaguilla. Y nuestro proyecto siempre es atraer a otros jóvenes a la iglesia, que darles a conocer que Jesús, ¿verdad? Es nuestro, es la verdad. Y que el mundo, algunas veces, ¿verdad? Nos deja con esa ceguera espiritual. Queremos precisamente atraer a otros jóvenes e invitarles para que se abracen a Cristo Jesús, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Entonces eso es lo que ustedes están ofreciendo ahí a tantos jóvenes, ¿verdad? Que van junto a ustedes también, Fátima. Bueno, y escuché algo de música, algo de coro. ¿Te gusta el canto? ¿Te gusta la música? ¿Cómo es? ¿De dónde viene ese deseo de pertenecer también a un coro musical? Sí, me gusta mucho la música. ¿Pero toca algún instrumento o solamente es para cantar y participar? Sí, ejecuto un poco de guitarra. Inicí cuando inició la pandemia, empecé a practicar en casa, por mi cuenta y también con la ayuda de una señorita, ¿verdad? Y siempre le decía al señor en mis oraciones que mi música iba a ser para él, que si me ayudaba a aprender pronto, mi música iba a ser para él y eso es lo que hago hoy en día, ¿verdad? Poco a poco me voy animando porque me cuesta un poquito, pero por su gracia voy cantando ya en la parroquia. Nos va desafinando. Bueno, ¿y qué proyectos tienen hacia ante los desafíos? ¿Cuál te parece que son esos desafíos y dificultades en tu parroquia, por lo menos, o vos estando desde tu grupo juvenil, podés ver con tus compañeros de colegio, de escuela, de barrio, o que conoces también de otros jóvenes, ¿verdad? Yo creo que sería la falta de perseverancia de los jóvenes a veces que se desalientan muy rápido, que estamos en un año, ¿verdad?, donde los jóvenes son muy sensibles y se les reta un poco, se les dice correctamente y no quieren venir más, no quieren seguir. Y yo siempre le pido también al Señor para que nos dé a todos los jóvenes, incluyéndome, la gracia de perseverar, porque el camino del Señor no es fácil y todos sabemos eso, ¿verdad?, porque aparte hay todo tipo de personas en este camino y pedirle al Señor que nos pueda ayudar a perseverar en su camino siempre, que nos dé la fortaleza, que esté también agarrado en la mano de la humildad. Y decime vos, Fátima, porque a mí me dijiste que a los jóvenes les cuesta perseverar, se les reta un poco y después ya se van o se enojan, o sea que vos estás de acuerdo, ahora parece que le dicen que estamos en la generación del papel, ¿es cierto eso? Entonces, demasiado. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Que los jóvenes son como esos papeles ahora, o sea muy sencillos, cualquier cosita, y ya se enojan, ya no les gusta, me arretó, me alzó la voz, me dijo esto, me corrigió. Sí, así mismo, padre, ¿para qué vamos a mentir? Muchos jóvenes son así ahora que, como te digo, se les dice alguna cosita y muy pronto se desaniman, y eso es lo que yo le vengo a decir, ¿verdad? Yo estando también muchas veces acá recibí, en, como te vamos a decir, correcciones fraternas, tanto de los sacerdotes como de mis hermanos dentro de la parroquia, pero que eso nos va a ayudar simplemente a crecer y a ir fortaleciendo nuestro trabajo, que vamos a ir haciendo nuestro servicio al Señor. Claro, qué interesante. Bueno, entonces así estamos conversando aquí con los jóvenes que vienen de la parroquia, Virgen de la Mercedes. Virgen de la Mercedes. Y ahora, Carlos, Venezuela, Venezuela. Y los jóvenes por Venezuela, pero vos estuviste también por Ecuador, me dijiste. Entonces tenés una visión mucho más amplia de lo que es también el reaccionar, la reacción de los jóvenes, cómo se comportan, todo lo que los jóvenes van haciendo. Vos, ¿cómo lo considerarían? ¿Cuáles son estos desafíos así en general, Carlos, que vas viendo? Los jóvenes somos muy oyentes de la palabra. Desde chicos, siempre nuestros padres nos van orientando y nos van enseñando el camino, la verdad y la vida, que es la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y somos muy atentos y respetamos la palabra de Dios. Y en Ecuador hay también muchos oyentes, muchas personas que te van a las inglesias y todo. En Ecuador hay muchas iglesias, pero el joven va y no toma la palabra de Dios en serio, sino que la toma como un juego. Y el enemigo los utiliza mucho, pero Dios siempre está con su misericordia atrás de ellos para que ellos se arrepientan y entren a los caminos del Señor. Y aquí en Paraguay me he dado cuenta que los jóvenes son un poquito apartados de la palabra de Dios, creyentes, pero apartados. Y yo les invito a que se reintegren nuevamente a las inglesias donde asistían y empiecen a otra vez en los caminos del Señor, porque esto es algo maravilloso, no es fácil, pero en cada caída siempre hay una levantada y cuando Dios nos ayuda a levantarnos, es una manera maravillosa y algo que no se puede explicar porque Dios es muy generoso, muy bueno, muy misericordioso con todos nosotros. Muy bien, gracias, Carlos, esa experiencia entonces que estás teniendo. Y más o menos ahí cuando dijiste el Paraguay, parece que en cuatro meses ya fuiste catalogando a tus coetáneos. Entonces, muchas veces decimos que creemos todo eso, pero nos cuesta adherirnos a entrar. Bueno, Padre Roberto, tengo un sotaque de italiano, no de brasileño. ¿Por qué eso, Padre? Y porque en casa nosotros desde chico hablábamos nuestro dialeto véneto y después en la escuela tuvimos que aprender el portugués y después me malcrié en los países hispanos, ¿no? Veinte años de Argentina ya. ¿Cuántos años, Padre, en Argentina? Veinte años. Veinte años en Argentina. Veinte años. Usted me dijo que tiene treinta y cinco años de sacerdocio. Veinte ya en la Argentina. ¿Después? Y después los demás prácticamente aquí en Paraguay y en la frontera con Pedro Juan, Ponta Porán, son los lugares en que más estuve presente con esta realidad tan linda hacia siempre comunidades muy fuertes de migrantes. Me acuerdo así que los primeros tiempos me enviaron a Jujuy, a donde estuve por diez años. Y allí los que bajaban del altiplano a hacer la cosecha de caña por el noroeste argentino. Esos son los desafíos que hoy encontramos. Yo escuchaba lo que decía Fátima y también decía Carlos. La opción, la decisión que uno tiene de seguir a este Jesús es algo muy personal. Es mi querer. Soy yo que decido qué es lo que yo quiero en mi vida. Se ven que hoy somos muy influenciados por todo lo que esta sociedad nos va proponiendo de una forma tan a veces camuflada que le va presentando. Pero si encontramos hoy desafíos y frente a los desafíos que a veces son muy fuertes encontramos también caminos como aquellos que hoy el Papa Francisco nos va proponiendo. Realidades desafiadoras pero caminos concretos. Qué lindo, qué lindo. Entonces sí, estamos conversando aquí con el padre Roberto, con Carlos que viene de Venezuela cuatro meses pero que ya se está insertando también a nuestra realidad. Y con Fátima. Vos sos súper paraguaya, ¿verdad Fátima? En realidad soy nacida en Buenos Aires, Argentina pero estoy en Paraguay hace cinco años y paraguaya prácticamente porque todos mis familiares... Ah, pero tus padres son paraguayos. Sí, mis padres son paraguayos. Ah, y no nos contaste eso. Viste, bueno, los calabrinianos realmente tienen como carisma. En el próximo blog nosotros seguiremos hablando más de este carisma tan interesante que Dios ha regalado a la iglesia por medio de Juan Bautista Escalabrini. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandellarañeé, ¡Ay de mí si no evangelizara! Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo, como siempre, conversando con nuestros amigos. Especialmente hoy tenemos al carisma de Juan Bautista Escalabrini. Padre, explíquenos así en medio minutito, por decirlo así, no también se quede solamente con el medio minutito. Pero sobre todo, lo que Juan Bautista Escalabrini ofreció y en qué lugares también aquí en Paraguay, en Paraguay sobre todo, están prestando este hermoso servicio a los migrantes. Y justamente nace por los años 1800. Escalabrini era un obispo en Piacenza. Y él percibe que muchos, muchos de su diócesis, de las parroquias, comienzan a dejar Italia. Y especialmente de Brasil, de San Paulo y Río Grande del Sur, ellos le mandan cartitas y le dicen, Monseñor, mándenos un sacerdote, porque aquí nacemos, vivimos y nos morimos como los animales. Entonces, Juan Bautista Escalabrini comenzó a pensar en todo esto. Cómo encontrar personas que pudieran ser presentes en este mundo concreto. Y el Espíritu Santo lo iluminó. En 1887 envía él, los primeros misioneros escalabriñanos, o mejor dicho, misioneros de su diócesis, con este carisma de atender a los migrantes. Nuestra congregación nace primero para atender a los italianos en el exterior. Pero después, por los años 1940, nos abrimos a todas las demás colectividades, porque ya los italianos estaban bien asentados, por decir, en San Paulo, en el sur de Brasil, en Estados Unidos, en Argentina. Y ahí nos abrimos a todas las comunidades o las migraciones y no solamente a los migrantes, sino que también al mundo de los circenses y al mundo de los marinos, a todos aquellos que se desplazan de un lado a otro a la movilidad humana. Este es nuestro carisma. Gracias a él, a este hombre que tuvo una intuición muy linda. Habló de esto de una forma muy linda a la iglesia, a los gobiernos, sensibilizándolos, porque no estamos solamente en el mundo de lo que es la iglesia, las diferentes religiosidades y expresiones de los migrantes, sino que también a los gobiernos que son aquellos que van acogiendo a los migrantes en cada uno de sus países con su realidad. Así mismo. Qué bien, padre, interesante, ¿verdad? Entonces, como Dios va llamando para responder también. Al comienzo que dicen aquí estamos muriendo casi como animales, ¿verdad? Entonces, bueno, Carlos, y desde Venezuela, Ecuador, y de Ecuador a Paraguay, quienes te recibieron y por qué hoy estás vos aquí en esta parroquia de los escalabrinianos y en el grupo juvenil también de estos jóvenes de la parroquia Virgen de Fátima. Bueno, yo cuando salí de Venezuela, yo salí a los 14 años, mis hermanos me recibieron en Ecuador, en Ecuador duré tres años, después me invitaron a Paraguay, un amigo me invitó a Paraguay, yo acepté, me vine solo a los 17 años y cuando llegué aquí, él me recibió, la pasé bien y pasando los meses conocí a unos señores venezolanos también y ellos fueron lo que me inscribieron en este grupo juvenil de la iglesia de las parroquias de las Mercedes, que hasta ahorita me encuentro allí. ¿Vos conocías, Carlos, conocías ya a los escalabrinianos como tal o no? No, no los conocía, los conocía aquí en Paraguay. Pero ahora más o menos ya sabes que justamente son ellos los que se preocupan en el sentido de acompañarles de una manera especial. Todo, ¿verdad? Como iglesia nos preocupamos pero ellos tienen un carisma especial de estar con los migrantes. Sí. Ahora ya aprendiste, ¿conoces? Ahora sí, estoy aprendiendo de los escalabrilianos, estoy aprendiendo ya con ellos en la iglesia de las Mercedes. Sí. Y hay algunos jóvenes venezolanos contigo también que ya te hiciste amigo, ya se reunieron los venezolanos. De la parroquia de las Mercedes una chica venezolana. Ya. Pero los venezolanos no, el resto son puros paraguayos. Ya, está bien. Y vos, Fátima, vos también habías sido extranjera, ¿no sabía yo eso? Sí. O sea, vos naciste, me dijiste en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, así mismo. Tus padres estaban ahí. ¿Dónde estaban viviendo? Mirá que yo viví cinco años por allá. En Buenos Aires, ellos estuvieron ahí trabajando. ¿Qué parte de Buenos Aires? Enorme Buenos Aires. ¿Cómo se llama el lugar? En San Justo. San Justo. Mira, justo donde yo estaba. San Justo, justo donde yo estaba. Bueno, el templo redondo que le dicen, sagrado corazón de Jesús, camino de cintura. Camino de cintura. claro, claro, ahí estábamos los salesianos. González Catán, Exactamente, ahí enfrente está todo el sandal, la ferrer, Ahí es el mundo de los paraguayos. El mundo de los paraguayos. La Matanza. La Matanza, así mismo. Bueno, y entonces, y seguí contándome un poquitito, Fátima, y cómo viniste vos a parar aquí justamente también entre los escalabriñanos. Bueno, yo conozco la parroquia Las Mercedes, que tengo memoria prácticamente, y fui conociendo a los calabriñanos, a medida que fui creciendo, porque tuve más razón, no sé, de razonamiento, fui investigando más sobre ellos, conocí el carisma, a los sacerdotes, a los seminaristas que estaban ahí también, fui conociendo más sobre la vida de, de que este próximo santo, que es calabrini, acerca de la congregación también. Qué lindo, qué maravilloso. Bueno, y si vos me haces decir una característica, algo que te gusta, que te encanta, porque vos hace rato dijiste, estoy en ese discernimiento también entre la vida religiosa escalabriñana, porque están las hermanitas, yo conozco a las hermanas también escalabriñanas, y lo que significa también una opción laical, ¿verdad? Lo que es el matrimonio. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te estira, como decimos nosotros? Acerca de la decisión sobre la vida religiosa, es algo, vamos a decirte, personal, que también yo les digo a los jóvenes, les invito a que se hagan preguntas, preguntas sobre a qué Dios me llama, o para qué vine, o para qué estoy, ¿verdad? Que son las preguntas que yo también me hice, por algo estoy en el camino que estoy ahora mismo, que bueno, yo personalmente estoy pensando en esta vida, ¿verdad? Debido al amor que le tengo a Dios, y de querer darle gracias con mi vida, por todas las cosas buenas que Él hizo por mí, por mi familia, darle un poquito de lo mucho que Él me dio, y es la única forma que encuentro es tratar de pagarle verdad con mi vida, y le invito también a los jóvenes, como dije, que se hagan preguntas, que intenten saber qué quiere Dios de vos, y en su libertad claramente, ellos le puedan decir el sí, porque Dios es tan respetuoso, que Él jamás te va a obligar a que elijas una vida que no es para vos. ¡Qué bien! ¡Qué maravilloso! Gracias por ese testimonio maravilloso, Fátima. Padre, ¿cómo andamos de vacaciones? De vocaciones, casi dije de vacaciones, de vocaciones aquí por Paraguay, con los escalabrinianos, ustedes me dijeron que tienen en Pedro Juan Caballero, después, ¿dónde están? Nosotros estamos actualmente, estamos en Naranjal, tenemos ahí una parroquia, Santa Rosa del Mondal, Ciudad del Este, y actualmente aquí en Asunción, la parroquia de la Merced, y tenemos aquí en el barrio Mburicaú, un pequeño seminario. Son cuatro seminaristas que estudian, estudiantes de filosofía, dos de primer año, dos de segundo año. Y estamos ahí también acompañándolos, ayudándolos en este proceso de discernimiento, y también van haciendo su paralelo, paralelo, digo no, con el carisma. Claro. Es esto lo que Dios me quiere, es este carisma que se va a encajar dentro de lo que es mi vocación, mi arriesgo, porque es un arriesgarse, hoy por hoy, tirarse, pasar por distintos lugares, aprender diferentes idiomas, costumbres, y ser un misionero, alguien presente, a donde el migrante está. Así que acompañamos este mundo. Dentro del carisma, Padre, ustedes tienen que aprender dos, tres idiomas, o como tienen ese currículum, digamos. Y sí, está el aprendizado de los diferentes idiomas, pero después también, a donde uno llega, si uno tiene un poquito de buena intención, tiene que sí o sí aprender el idioma. Hoy por hoy nosotros tenemos muchas vocaciones, que son de Filipinas, de Vietnam, de Indonesia, y a ello le cuesta un poco más, el aprendizado del idioma, y nuestros países latinoamericanos. Claro, exactamente. Bueno, muy bien, así entonces tenemos, hoy la visita, en Jones Palojones, en familia, aquí en nuestro propio canal. Entonces, que vienen padres, padre Roberto, Carlos, que viene desde Venezuela, imagínense, y también Fátima, que ya puedo decir que viene de Buenos Aires, ¿verdad Fátima? Sí, así mismo. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya, de los Caballeros, de la Soberana Orden de Malta, Ñandellarañee Televisión, transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas, y sobre todo, a seguir apoyándonos con su aporte, para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo compartiendo con esta hermosa comunidad, con estos jóvenes, una que es argentina, dice Fátima, otra que viene, Carlos, que viene de Venezuela, y que ya se está insertando también. Pero dentro del carisma también tan lindo de Juan Bautista Scalabrini, y justamente él ha dado su vida, ha respondido a esta voz, al pedido a través de sus hermanos, que necesitaban, y que le decían, necesitábamos alguien que nos acompañe. Entonces, se ha dedicado como obispo también a enviar a sus sacerdotes en la atención de los migrantes. Bueno, vamos a comenzar contigo, Fátima, queremos algún mensaje, porque siempre nosotros el último bloque lo dedicamos para eso. ¿Vos qué le querés decir a los jóvenes? ¿O qué le querés entusiasmar a los papás, a las mamás, o todo lo que nos están escuchando aquí con este lindo carisma, y sobre todo con ese compromiso también, y ese llamado que Dios les hace a ustedes, queridos jóvenes? Para los padres principalmente, sería que siempre traten de llevar a sus hijos al camino del Señor con amor, con amabilidad también, ¿verdad? No obligándoles, ni forzándoles, sino que les lleven en el camino de la libertad, como mencioné también anteriormente, y a los jóvenes que se acerquen al Señor, que no tengan miedo, que no importa si pecaste, porque el Señor es tan misericordioso, que Él te va a perdonar, y no hay un pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Acércate al Señor, no tengas miedo de iniciar en este camino, ¿verdad? Que como mencionamos también, es difícil, pero es tan hermoso las gracias que recibimos para nosotros, para nuestras familias, y es el servicio a nuestros hermanos lo que nos va llenando de ese vacío que muchos de los jóvenes tienen, que intentan llenar con cosas del mundo, que el Señor es el único que va a poder llenar siempre ese vacío. Qué lindo, muy bien, Fátima, muchísimas gracias por ese testimonio tuyo también. Bueno, y ahora Carlos, nosotros queremos que desde ese corazón venezolano también, ahora que estás en medio de nosotros, con esta experiencia que estás teniendo, viviendo en el Paraguay, qué mensaje querés dejar también a tus coetáneos, a otros jóvenes como vos. Bueno, a los padres y jóvenes que desde Paraguay y de todo el mundo, les digo y les doy como consejo y experiencia que el camino ni del mundo ni del Señor es fácil, pero nosotros tenemos dos caminos por elegir, el bueno y el malo. Yo les recomiendo y les digo que escojan el camino del bueno, el del bien, que es el camino del Señor, que Él solo los va a guiar por lo correcto y los va a llenar de bendiciones, les va a dar sabiduría, entendimiento y que no se aparten de su palabra. Siempre sujetan, estén sujetos a las cosas del Señor y el camino del Señor no es fácil, es un poquito difícil pero Dios dice que Él nunca nos abandonará, Él nunca nos deja, Él siempre está con nosotros, Él siempre va a estar ahí al lado apoyándonos, pero siempre hay que hacer los mandamientos que Él dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Claro. y les pido de corazón y palabra de Dios que se unan a nuestro grupo juvenil y a todas las iglesias que estén cerca de sus hogares vayan, asistan y busquen a Dios, búsquenlo de corazón que los padres le instruyan la palabra del Señor desde chicos no los dejen ahorita estamos en un mundo donde la maldad se duplicará cada vez más y todos los padres tienen que estar atentos a sus hijos y siempre agarrarlo de la mano para que vayan por el camino del bien y eso me parece que es tan interesante ¿verdad? o sea el que también los padres un buen buen mensaje gracias Carlos padre Roberto nosotros queremos escuchar algo más también de un mensaje así tan lindo de este carisma escalabriniano y también con toda su trayectoria ya más de 35 años ¿verdad? que está en este servicio como sacerdote y con toda esa experiencia también de la vida religiosa Juan Bautista Escalabrine nos dejó como lema y él llevaba en su en su vida episcopal el lema de la humildad hacerse humilde el siervo de todos el siervo de los siervos para poder llegar a su gente a donde estaban los más necesitados en su tiempo Piacenza era una una parroquia una diosa mejor dicho con muchas comunidades y él al lomo de burro supo encontrar la forma de hacerse presente con humildad estos días yo leí algo muy lindo que cuando nosotros pedimos a Dios el don de la sabiduría para ello tenemos que tener dos actitudes la sencillez y la humildad y así el Señor nos va indicando a donde Él nos quiere y a donde podemos ser útiles de modo especial en el mundo de las migraciones hoy el Papa Francisco también nos exhorta muy mucho desde su primer viaje apostólico fue a Chipre a donde allí llegaban a Europa los migrantes que venían desde África así los llamados refugiados nuestra presencia junto a ellos es una presencia muy linda es exigente pero el mundo de las migraciones necesitan hoy en nuestra iglesia por eso que la iglesia también quiere si Dios quiere dentro de unos días será Él llamado santo no porque sea solamente elevado a los altares sino por su actitud por lo que Él supo mostrar a la humanidad que es posible hacer algo en favor de los más necesitados los migrantes que lindo muy bien muchísimas gracias padre Roberto gracias Carlos gracias Fátima por estos mensajes que ustedes están transmitiendo que se nota que sale del corazón y ese deseo también siempre de ofrecer lo mejor para crecer como cristiano y comprometido según el Evangelio y la propuesta del Señor y así nosotros también vamos concluyendo como siempre nuestro programa Ñandé Jóvenes para los Jóvenes con un mensaje profundo un mensaje desde la palabra de Dios yo le preguntaba aquí al padre Roberto justamente cuál es el lema que ellos utilizan o que utilizó Juan Bautista Scalabrini él me hablaba de aquel sueño de Jacob que tuvo justamente huyendo también yendo a buscar él en ese momento que estaba escapándose en la vida y buscando lo mejor para su propia vida para su propia familia se encuentra con el Señor y este es el camino lindo que posiblemente o realmente Juan Bautista Scalabrini también lo sintió de corazón esto lo encontramos en el capítulo 28 del libro del Génesis el sueño de Jacob en Betel Jacob partió de Beersheba y se dirigió hacia Harán de pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche porque ya se había puesto el sol tomó una de las piedras del lugar se la puso como almohada y se acostó allí y tuvo un sueño vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo por ella subían y bajaban ángeles de Dios y el Señor de pie junto a él le decía yo soy el Señor el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac a ti a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra te extenderás hacia el este y oeste al norte y al sur y por ti tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra yo estoy contigo te protegeré donde quieras que vayas y te haré volver a esta tierra no te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que yo te prometo y así entonces continúa esta historia maravillosa lo lindo es que nos cuenta que justamente el Señor acompaña en los momentos de alegría como también en los momentos difíciles y el carisma aquí la respuesta de Juan Bautista Scalabrini que el padre Roberto que estos jóvenes también nos proponen es justamente el de pasar tender la mano a aquel que es forastero y eso y ahí justamente en la iglesia de las Mercedes quizás hay mucha gente aquí en esta querida Asunción que piensa a donde puedo ir en la Mercedes por ejemplo tenemos mis en portugués ya la comunidad brasileña se reúne los domingos por la mañana a las 10 y media o mismo las otras celebraciones ahí tenemos la comunidad peruana tenemos la comunidad boliviana la comunidad brasileña queriendo poder encontrar un lugar a donde también nos sentimos en casa claro como decía justamente verdad esa paz y luego la promesa también del Señor verdad que le está diciendo aquí le está llamando a que pueda sentirse en la paz volverás aquí a la tierra de donde saliste y eso es lo que el Señor le está prometiendo bueno así entonces nosotros nos estamos despidiendo vamos a dejar la bendición final padre Roberto si usted me acompaña vamos a dar la bendición verdad aquí a todos y que reciban en este domingo la gracia de Dios que desciende sobre ustedes que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén y así queridos hermanos hemos concluido hoy nuestro programa con este carisma tan lindo muchísimas gracias Padre Roberto muchas gracias Carlos Fátima que nos acompañaron y sobre todo a todos ustedes también queridos amigos que están con nosotros cada domingo nosotros volvemos el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia hasta el próximo domingo chau 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 hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal Jóvenes 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 Jóvenes